Quisiera detener el tiempo, estando a tu lado yo me siento muy contento Y justo en este momento, quiero decirte todo lo que por ti siento Quisiera detener el tiempo, estando a tu lado yo me siento muy contento Y justo en este momento, quiero decirte todo lo que por ti siento Quiero tenerte poder, abrazarte siempre Aunque tú no lo quieras, lo dice mi subconsciente Que no me rinda, que sea paciente Que muy pronto entre tus brazos voy a tenerte Daría todo por ti, por verte siempre feliz Si me dijeras que sí, yo te amaría hasta morir Eres un ser especial, eres mi aire vital A tu lado quiero estar por siempre Quisiera ser esa persona que despierta a tu lado Entiéndeme, has enamorado En esos ojitos tan bellos yo me quiero ver reflejado Cuando mil besos te esté dando Quisiera detener el tiempo Estando a tu lado yo me siento muy contento Y justo en este momento Quiero decirte todo lo que por ti siento Te amo, quiero empezar una nueva historia Que sea a tu lado porque tú eres la gloria Tienes eso que me enamora, eso que me descontrola No encontré como decirlo, por eso te hice esta rola Eres eso que buscaba, lo que tanto anhelaba Lo que a Dios le suplicaba, que a mi vida tú llegaras Eres mi ángel de la guarda, tú mi dulce compañía Quiero estar contigo en las noches y en el día Quisiera detener el tiempo Estando a tu lado yo me siento muy contento Y justo en este momento Quiero decirte todo lo que por ti siento Eso, miralo Te encontré cantando Chori, ¿cómo te llamas? Rubén Velasquez Con dedicación a mi morra, a Dylenen Martínez ¿A poco tiene dedicatoria? Hola, Juanito Anda enamorado, ya se quiere casar Anda enamorado, mi compadre Y vamos a tener mujer todos ahora sí ¿Usted que es trisexual? El trisexual la canta era La palabra inmortalizada ¿Cómo estás, morro? Oye, a la gente le gustó lo que cantaste la vez pasada, ¿no? Simón, ahí hay varias reacciones, todo bien Ahí al apoyo de la raza Dile, dile a la gente que te siga apoyando, carnal Simón, ahí Rubén Velasquez en el Face Y ahí estoy en una página Se llama La Clica 420 Ahí también para que la sigan Ahí está, morro, puro talento local Sí, puro área regional Mira, si llega el millón de vistas esta Yo y mi compadre te vamos a hacer un video, ¿no, compadre? Así es Vamos a grabar, te vamos a hacer Una de las canciones que hay Te vamos a hacer un video Ya está Ahí estamos Dale, gracias Así que dile a la raza, wey, que lo compartan Sí, comparten el video Si llega el millón de revistas Te vamos a poner el video Ya está Muchas gracias Tres tú estabas por lo pronto Tres Tres Y de hora de los chingales Vamos a trabajar Pero por bien Un kilo de camarón Por lo pronto Cabrón, ¿no, compadre? Quiero ponerle pulpo Ya tú sabes El video va a quedar más chilo Estamos gracias a apoyar aquí Al compa Rubén Velasquez Ánimo El Chori para los amigos El Chori Te pide el video, Juanito Ánimo, papás Échenle ganas Compartan el video A mi compa Chori Woo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!